Bien, ahora vamos a compartir el compacto de la derrota del Porvenir contra Montes de Oca. De la roca. Cuando ingresa el primer equipo de Montes de Oca, ya vamos a ir a las formaciones. Agustín, cuarta división, 0 a 0. Buenas tardes también. Buenas tardes para Tosi, 0 a 0 con dos expulsiones. Raveri y Bercelli para Montes de Oca, Teresi y Barbieri para el Porvenir. Vamos en un partido entretenido aquí en Primera División. Montes de Oca por la senda de la victoria y el Porvenir. Bueno, el chico que sufrió rotura de ligamento y que tiene que estar parado por un buen tiempo. Estamos con vos. Somos familia, dice, cuando se siente en la arenga del equipo visitante. Montes de Oca lo hace con Atahualpa, Sabatini, Cagliacini, Carlos Castel y Matías Quiñones. En el banco de los relevos del 12 al 18, Carlos Notario, Lucas Luna, Juan Troiano, Diego González, Elías Heredia, Axel Buemo y Luis Fernando Castel. La dirección técnica de Germán, el chupete Bustamante, ayudante de campo Gonzalo Godoy. Prepara físicamente Rodrigo Torce, Maximiliano Maldonado con la 15, Lautaro Aramburu con la 16, Mateo Aramburu. Que son tío y sobrino, ¿no? Tío y sobrino, exactamente. Y con la 18, Rodrigo, con la 17, Agustín. El Porvenir, ¿no? Ha sonado el silbato, jubiló Cabalín hacia atrás para el número 8 de Tomasi. Uno de los pocos que han quedado del año pasado. Y un gallardo, el referente. Del equipo, ¿eh? Perfecto, la pelota que se va afuera va a reponer. Barrera de cinco hombres, agazapado Atahualpa, Sabatini. Pasó la pelota contra el pal. Ruiz Díaz, va a venir el centro, hay un rebote. Queda otra vez Ruiz Díaz, vino el centro. Varios que van. Duda en el fondo, sale el arquero. Golpe de puño de Taveri. Dudón para Estrada. Estrada que enganchó, dejó un hombre en el camino. Sigue, sigue. Se mete al área, atención, enganchó. Apuntó, jugó hacia atrás. Hay un remate. Gol, 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 gol. Gol, gol del porvenir, 27 minutos de esta primera parte. Primer gol que le convierte en a Sabatini. Ni a 180 y algunos minutos de invicto. En las dos primeras fechas. Y lo que iba de este parte, Perini, Estrada que va a enganchar con la marca de Giacchini. Quiso pasar entre varios, jugó. Va a llegar Cabrera, la puta pasó. Entró Pristino, Pristino que le pega, gol, 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 jugó para Cabalín, y atención que estos chicos del Porvenir cuando la tienen de frente, encaran, son casi imparables a los 39, Cazaca número 11. Le va a pegar Ruiz Díaz, Castel, le va a quedar a Ruiz Díaz, Ruiz Díaz que la toca para Castel, buena jugada personal, tiene Castel, vino al centro, a la mano del arquero, le va a pegar Ruiz Díaz, Ruiz Díaz que le pega al arco, hay un rebote, cabezazo, gol, 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 Quiñones, Quiñones, gol, 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 gol de Montes de Oca, Quiñones, 42 minutos 30, volvió a dudar, en el fondo se le escapa la pelota, quedó un rebote, y el cabezazo de Quiñones a los 42 minutos 30, pone que Montes de Oca se puso, la toca cortita Ruiz Díaz para Bustamante, Bustamante para Ruiz Díaz, corta, el fondo, golpe de cabeza de Pristiro, rebota en el árbitro, tiene que parar la pelota, bueno, no la paró, lo hizo, que la va a tocar corta para Iachini, Iachini que la tira larga para Ruiz Díaz, Ruiz Díaz que corre, va con él, Dilupidio, Dilupidio que la saca larga, la pelota que pica, se va a ir afuera, es lateral para Montes de Oca, la barrera formada por cuatro hombres, hay uno de Montes de Oca en el arrugue, que es el Chochi de la Piana, es Quiñones, se van agarrando, le va a pegar Iachini, le pegó Iachini, gol, 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 golazo, golazo de Montes de Oca, nueve minutos, gol. Montes de Oca lo va a hacer Jerónimo Cabrera, cuando hay otro cambio en Montes de Oca va a entrar Luis Fernando Castel, el centro de Bustamante, vaya Iachini, cabezazo, el Chochi de la Piana, gol, 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 guol, gol, 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 bueno, se arroba este increíble, gol, 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 gol de Montes de Oca a los 36 del segundo, ganó arriba Iachini la bajó, al palo derecho apareció solito el Chochi de la Piana para poner Montes de Oca 4, el Porvenir 2, Juan Manuel. Y te decía, el porvenir estaba más cerca en el marcador que en el juego. Y finalmente, me parece que Montedioca saca la ventaja que mereció por lo hecho en la... ...detenida. Varios del porvenir que van a buscar el descuento. Pelotazo al área, varios que van. Aparece la roba González. González que juega para Gachini, Gachini y para Heredia. Se viene Montedioca de contra. Cuatro que atacan, tres que defienden. Está el pelotazo largo para Castel. Castel que se mete al arco, le va a pegar, le pegó. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Montedioca a los 40 minutos. ¡40! El manual del contragolpe. La pelota en profundidad, picón diagonal. Castel dejó en el camino al arquero y con el arco libre puso Montedioca. Montedioca 5, el porvenir 12. Sí. Claramente la jugada de un equipo que es muy superior y que está en el juego, en el resultado y en geografía también. Y por eso puede aprovechar estas diferencias numéricas. Cuatro contra tres, ¿no? Si me decís porque me parece que estaba unos centímetros adelantado. Adelantado, puede ser, ¿eh? No, no tiene nada que ver con el juego donde Montedioca ha sido claramente superior, pero en esta jugada puntual. La va a tomar Zabatini. La pelota sigue, Agustín. ¿Hay más novedades en la liga? No, hasta el momento no hay novedades. Tortugas juega con 10 hombres. Expulsó Roncini en Antrim. Perfecto. Barracas juega con 10. No, no, Tortugas. Ah, Tortugas. Roncini juega para Tortugas. Para Tortugas. Perfecto. La hizo rebotar Gachini en el número 6. Matías Zahita, el lateral para el equipo de Montedioca. Que se ha recuperado de una forma asombrosa, ¿no? Sea dueño, amo y señor en este partido y pudiese marcar la superioridad que terminó marcando en este coteco. 5 a 2.